Hola queridos amigos y amigas, un abrazo fraterno desde Chile. Mi nombre es Pamela Uriarte, soy la directora de Fundación CEPAS y les quiero pedir su colaboración, ayuda y comprensión para esta campaña Cometas por la Paz que está desarrollando con parte. Los recursos recaudados, todos los fondos van a ir en ayuda de los niños y niñas de nuestra unidad de inclusión. Son niños con algún nivel de discapacidad que se han visto tremendamente afectados durante esta pandemia, ya que los profesionales no han podido llegar a sus domicilios a realizar las terapias correspondientes. Además, estos dineros permitirán que compremos una canasta particular para cada uno de ellas y que en ayuda de sus padres, de sus madres y de sus cuidadores puedan ir desarrollando esta terapia con el apoyo de las profesionales. También nuestra intención es retomar a lo menos una vez a la semana las visitas y también este dinero permitirá comprar los elementos de protección personal para que los profesionales puedan cuidarse y también ellos no tengan esta posibilidad de transmitir algún microbio o virus que pueda afectar a los niños, a las niñas y a las familias. Estamos en una situación de pandemia mundial, pero yo lo que les pido es que ahora nos contagiemos de amor, nos contagiemos de solidaridad y que con la mano en el corazón y la otra en el bolsillo podamos apoyar esta campaña y apoyar sobre todo a estos niños y niñas que son los que más lo necesitan. Niños con algún nivel de discapacidad, niños que dependen de un adulto para poder desarrollar su vida. Niños que se han visto muy afectados durante este COVID-19. Un abrazo, buena salud para todos y en conjunto superemos esta pandemia. Gracias.